Tonto, me llaman tonto, porque te quiero, porque me muero. Y sé que no me quieres y que cariño jamás me has dado. Así supieras lo que yo siento cuando me dejas, como disfruto la más pequeña de tus caricias. Sé que me mientes, que no me sientes, que con tus besos solo me engañas. Es que me importa si yo a tu lado soy tan feliz. Tonto, me llaman tonto, solo se ríen cuando me miran. Solo quisiera que ellos probaran los labios tuyos, que disfrutarán solo un minuto el estar contigo. Y cuando sientan lo que yo siento, que entre tus brazos está contento, entonces nadie se atrevería a llamarme tonto. Y sé que no me quieres y que cariño jamás me has dado. Solo quisiera que ellos probaran los labios tuyos, que disfrutarán solo un minuto el estar contigo. Y cuando sientan lo que yo siento, que entre tus brazos está contento, entonces nadie se atrevería a llamarme tonto. Tonto, me llaman tonto, me dicen tonto, me llaman tonto.